No seas atrevido, ubicate un poco, fin de semana además donde el domingo tenemos elecciones y bueno, siempre es un tema, ¿no? Trasladarse, gente también en el interior, el traslado como decimos ayer de las urnas, los que trabajamos también, que si va a afectar o no y por eso recibimos a un meteorologo de verdad, ¿no? No es el colega de Jaime Clara como le gusta llamarlo, director de Nimbus Weather, Juan Luis Pérez, gracias por acompañarnos una vez más. ¿Cómo están mis amigos? ¿Todo bien? No, pero mi colega... No le digas eso, que sube al carro fácilmente. Esperando. Hay muchos más que son muy chambones, yo por lo menos un poquito de fuerza, le pongo. Bueno, Juan, ¿cómo va a terminar este fin de semana, el domingo? ¿Va a ver lluvias o no? Bueno, amaneció con el ruido... Imponente. Yo diría que a tres y media, cuatro de la mañana se empezó a sentir los primeros truenos, pero me desayuné acá en las inmediaciones del canal, que el agua pasó por el eje de la calzada, se forma como esa resaca arriba de la veda. A las cuatro y media de la mañana que fue terrible acá. O sea, allá en Pozito no fue tan intenso, no subió a las veredas, pero acá veo que hay este... Bueno, no, no, se ve que precipitó, pero impresionante. Se desplazó rápidamente y esa alerta amarilla que no la había visto, no abarcaba la zona sur porque en Relengres o por el suroeste. O sea, cambió a las seis y media. Ah, cambió a las seis y media. La de las cuatro y media que entró en vigencia cuatro y media incluía a Montevideo también. Correcto. Y pasa rápidamente ese foco riego. Sí, sí, ayer en los modelos ya de las tres de la tarde, sobre las dieciocho horas, ya lo daba a partir de las tres de la mañana. O sea, después de las dos de la mañana se iba a dar esa condición. Lo que pasa es que era mucho calor, ¿no? Había mucha agua precipitable. Si vos mirabas las cartas de Total Total, que es la cantidad de agua posiblemente que precipite, o sea, lo que se llama agua precipitable, daba valores que generalmente cuando da por encima de 45 o 50 es precipitación abundante. Y en las cartas de actividad convectiva daba que iba a haber ruido, relámpago, este... Todo eso no me lo dijo Jaime, claro. Todo eso que... ¿Eh? ¿Ah, sí? Viste ahí las cartas de la actividad convectiva, esas cosas... No, yo no muestro. No muestro, yo no te la escuché nunca. Pero Jaime, las mira, ¿eh? Me consta que las analiza las cartas. Se ve que a tanto no se animan. La carta de truco analiza Jaime. Sí, sí. Bueno, a ver, estamos a viernes. Nos queda todavía bastante humedad, inestable. Hoy ya no llueve más. Pero mejorando a partir de la tarde. Tardecita ya comienza a mejorar. Mañana es parcialmente nublado y el domingo... Se ha ido como corriendo lo del domingo. Se fue desplazando y prácticamente va a quedar fuera de la semana. Pero vuelve otra vez a... No, los 36 grados, casi 38, 37 que tuvimos el otro día. Pero 26 en el sábado. Sí, y probablemente un 27, 28 para el domingo. Como mucho en las máximas. Va a ser una jornada interesante. Va a amainar un poco el viento. A pesar de que el sábado sopla, porque ahora rotó el viento. Se volvió del suroeste y va a estar así por varias horas. Luego se vuelve a restablecer el modelo de circulación y volvemos otra vez a ascender las temperaturas máximas. Pero va a ser una jornada interesante. No va a... No va a ayudar. Si arrancamos el lunes con lluvias. Es probable que ya a partir del lunes comience a desestabilizarse de nuevo y abarca capaz que martes y miércoles. Y creo que inclusive hasta bien entrada el resto de la semana queda inestable. Pero recordemos que estamos noviembre, diciembre y enero. Es la temporada de lluvias. Todos creemos que las inundaciones son en invierno. Las épocas de lluvia, o sea, lo que se llama la temporada de lluvia para todo nuestro país, es diciembre, enero y febrero. ¿Se acuerdan que ha habido eneros que cayeron 250 milímetros? Sí, las inundaciones del año pasado fueron en diciembre. Las inundaciones y... Y el gran temporal que tuvimos. Y el gran temporal. Dos, tres de enero. Y ojo, y no sé si estuvieron observando, está lloviendo en el Alto Uruguay. Sí. O sea, en las provincias argentinas del norte, al sur de Paraguay. Y eso le va a meter agua a la cuenca del río Uruguay. Esa es mala noticia. El río Uruguay tiene muy poca capacidad de almacenamiento en la represa. Entonces, cuando llueve demasiado, esa agua llega a Mercedes, como ya sabemos. Sí, sí. Pero le va a llevar un par de días viajar desde donde está precipitando fuerte. Desde ayer, ¿eh? O sea, desde ayer a última hora ya está apareciendo bastante agua precipitable en el norte. Y las temperaturas, o sea, noviembre, diciembre, enero, temporada de lluvias y las temperaturas. Bueno, ese es todo un tema. ¿Se acuerdan de acá hace poco hablábamos en unas notas sobre la correlación? Yo insistía con la correlación, la correlación. Estamos viendo desde hace muchos años que hay una cierta correlación entre lo que ocurre en el hemisferio boreal durante el verano boreal, o sea, en el verano del hemisferio norte, con lo que va a ocurrir en el verano seis meses después del hemisferio sur. ¿Recuerdan lo que pasó en Francia, en Bélgica, este pasado verano? En París registró, no en los últimos años ni estadísticas de 2050, desde que se empezó a registrar temperatura en París, nunca se habían dado los 40 y pico de grados, los 50 y pico de muertos que hubieron, ¿no? Sí. Este, los 40 y pico de grados que se dieron en la capital. Bueno, si bien no hay una, este, valor a valor no se va a dar sobre el invierno. Claro, cuando decís correlación no implica que esos 40 grados... Es un cálculo, que sea una radiografía. Pero la tendencia de que el verano fue muy cálido en el hemisferio norte, es muy probable que se revierta en el hemisferio sur. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el como completito para empezar para las cienobacterias, ¿no? Porque el calor, el agua que viene del norte... Claro, entre el nitrógeno y el fósforo que le damos en las dietas, piponas están. Sí, sí. Sí, a eso sumaba el calor y las lluvias. Ayer estábamos hablando de qué cosas las matan. Realmente, son del precámbrico. O sea, nos llevan ventaja. Evolucionaron mucho antes de... ¿Y hay algo que las mata? Bueno, parece que el agua exige nada. Hay una... Porque Europa tiene el mismo problema en varias playas. Entonces, estuve investigando cómo en distintos lugares de Europa lo han ido solucionando. Es peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada. El tema es que... ¿Qué volumen, no? Claro, precisaríamos todos los cércules cargados con tonel... Pero lo otro es el efecto, que parece que dura nada más que dos o tres semanas. Pero es de las pocas cosas que le... Bueno, es una licencia. Que les produce un ataque al hidrógeno. Pero es una buena línea. La primera quincena de enero. Ahí te vas con el global de agua oxigenada en la playa. El tema es la parte que te quedas. Te podés untar con agua oxigenada antes de meterte. Bueno, el tema es reventarlas antes de que nos afecten. Porque el tema de las... Afectarnos ya nos afecta. Le dediqué toda una línea de investigación ayer a las cienobacterias. ¿A las cienobacterias? Sí, sí. Las prokaryotas y todo ese tipo son... Tienen parientes, pero son viejísimas. Bueno, pero... Y tu conclusión, tu diagnóstico para esta temporada. Es que anomalías térmicas, que fueron las que provocaron el año pasado la invasión de las cienobacterias, están alejadas... No van a ser de los mismos guarismos que fueron del año pasado. Pero, ¿qué pasa? Ya están apareciendo algunos vestigios. Allí en ocho playas de Montevideo se detectaron. Y lo que estábamos hablando ahora de que quizás las lluvias que bajen por el Uruguay... ¿Qué pasa? Toda la cuenca de agua dulce, cuando desembocan al río La Plata y luego llegan a nuestras costas, es la que les encanta porque les baja el pH. O sea, quedan con un pH básico que les encanta. Y reproducen, se reproducen más rápidamente. Ahora, yo no creo, y esto es más bien un augurio que un análisis, yo no creo que tenga los valores de contaminación que tuvieron las playas del año pasado. El tema es que están apareciendo, estamos todavía en noviembre. Falta diciembre, falta enero, y aparecieron, como decís tú, en varios puntos de las playas. Por eso, ¿no? Ocho playas en noviembre. O sea que el pronóstico no es bueno. Sí. Los que se van de vacaciones. Ahí va, yo te voy a preguntar exactamente eso. ¿Cómo viene...? París, la mejor... ¡Paris con nieve! París va a estar espectacular, las temperaturas frescas. Sí, sí, porque el Caribe tampoco porque están las... No me sale el nombre ahora, esas algas que tienen en el Caribe. Sí, sí, al Caribe le pasa de todo. Aparte, si vas en... Bueno, los huracanes. El Caribe se topaz con la época de huracanes. Claro. Este, pero... El arranque del año, ¿cómo va a estar? ¿Cómo? El arranque del año, ¿cómo va a estar? El arranque... O sea, se espera de que este ascenso de las temperaturas que se están empezando a producir ahora sigan su tendencia. Y tengamos un verano tórrido. O sea, no niveles desparatados, pero bastante más cálidos que lo que estamos acostumbrados. No, pero el que sale a la playa quiere eso. Sí. Sí, si te podés meter al agua. Sí, si te podés meter al agua. El tema es que no podés llevarte a la oficina a la playa hace un tiempo. Claro, que trabaja además... No, no, ya sé, porque Jaime estaba pensando en las vacaciones. Después, los que trabajamos en el verano, acá pasamos calor, estamos acostumbrados. Sí, ponele que los aires van a estar más tiempo prendidos. Se va a consumir más energía, seguramente. Y una de las cosas que nunca entendí, que está genial, ¿por qué el aire acondicionado? En invierno lo ponemos a 23 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo agarramos, 23 grados. ¿Por qué en verano lo ponemos a 18? Es la sensación, venimos con la sensación de calor. ¿Pero queremos dejar a 23? ¿Ah, 23? Si es, si la idea es que... Bueno, es lo que te dicen quienes hablan del tema energía, ahorro de energía, es la temperatura óptima para que no gaste de más el... Ah, claro, pero cuando entras, cuando entras querés que se ve rápido, ¿no? 22, 23 está genial, pero yo he visto los aires a 18. Yo me subo al auto ahora, cuando está el auto, al que da el auto. Y lo bajo hasta el low, en el aire acondicionado, hasta que me frío. Después lo subo a 19. Todo en la fila hasta que... Ah, sí, hasta que... Ah, sí, hasta que... Los signos de hipotermia. Pero sí. Bien, pero, bueno, más allá de lo que decíamos, va a ser mucho más caluroso que otros veranos. Sí. Eh, va a haber lluvias hasta diciembre, enero. La lluvia, el sesgo no va a ser tanto de las lluvias. Bien, como empieza el 22 de diciembre, empieza el verano. Para los que se van de vacaciones, como dice Jaime, se quedan en Uruguay. ¿Quiénes se van en diciembre? Yo me voy a ir en marzo. En marzo. Recomiéndame. Hay que llamarlo. Hay que ser pasivo. Hay que anotar un nombre que sabe. Todavía va a ser como una prolongación del verano. Para el próximo año te llamo a ver qué te vas a tomar. Pero ¿se acuerdan que el año pasado hicimos y quedó, y calzó, perfecto? Segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo. Claro. Porque, ¿qué pasa? Está como todo medio desplazado. Septiembre se manifestó en noviembre, a finales de octubre. Estamos como medio atrasados. Sí, desde hace rato venimos como medio... Entonces venimos corriendo atrás. Pero va a estar interesante. Va a dar para disfrutar. Va a estar interesante y deja como un interrogante, ¿no? ¿Qué es interesante? Los que puedan irse a París o lo que puedan irse. Charteamos algo acá y nos subimos todos. Está Liberof además mirándote en este momento ahí. No puede ser. La búlcera de Liberof aumentó, me parece. París en verano, Liberof. Vamos a hablar con Liberof a ver también qué vamos a tener, ¿no? Qué beneficio es lo que nos quedamos acá y cómo podemos... ¿A cuánto es teirnos capaz para evitar la llenad de bacterias? Juan Luis Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor. Y lo más importante también, resumiendo, es que el domingo entonces, votar tranquilos, no enloquecerse porque no... Dejar el paraguas colgado está todo bien. No llueve, perfecto. No llueve. Buenísimo. Y hablando del domingo, finalmente...